El cambio climático es sin duda una realidad en Nicaragua. El corredor seco es uno de los más afectados cada vez que se presenta este fenómeno. Desde el mes de octubre, el niño viene desarrollándose con un 65% de probabilidades de instalarse en el país en los próximos meses. Es bastante probable que este fenómeno se establezca a partir de lo que sería este año, quizás después del primer trimestre, pero igual esto se tiene que estar monitoreando constantemente porque podría variar. Sin embargo, en caso de que este fenómeno realmente se establezca, podríamos tener su efecto incluso en el año 2020. El uso de sistema de riego por goteo es una de las maneras de contrarrestar el déficit de lluvias y así darle vida a los cultivos. Doña Marta Gutiérrez es productora agrícola e indica que las últimas lluvias registradas en la comunidad La Vainilla Nº 2, ubicada en el departamento de Carazo, se presentaron a finales del mes de octubre. Llevamos tres años que no cosechamos lo que es grano básico, que es la alimentación que nosotros utilizamos y aquí a nadie le ganamos un centavo. Aquí nosotros, como decimos, vivimos a la voluntad del Señor, haciendo lo que pensamos para medio sobrevivir, en la que la hortaliza, con cítrico, con unas plantaciones que llamamos de cebollas para medio sobrevivir y vender algunas, algunos poquitos. ¿Cuánto tiempo ya llevan de no poder cultivar los granos básicos? Vamos sobre cuatro años que no tenemos lo que es comida, lo que es arroz, frijoles, trigo, que es lo que nosotros cultivamos. Este caso es un sistema artesanal por goteo, el cual es construido, no es traído de fábrica, sino que se construye con un material más resistente, más duradero y, si se puede decir, un poco más económico, porque se puede utilizar por varias temporadas para la producción de hortaliza. Este sistema de riego, pues, es obvio, ¿no?, que solo se utiliza para época de verano, donde la familia se llama a tiempo muerto, donde no se está cultivando. Entonces, lo que tienen posibilidad de que tienen una fuente de agua y tienen tierra, pues, se puede establecer. El caudal de los ríos en esta comunidad visiblemente están afectados. Los pozos que se alimentan de agua subterránea pronto dejarán de abastecer de agua a la comunidad que utiliza este vital líquido para el uso diario y para regar sus plantaciones, esto a falta de lluvias. Vemos que la tierra permite poder cultivar este tipo de plantaciones. ¿Hay otra zona donde no hay las condiciones necesarias? ¿Qué tanto ha afectado la sequía? Aquí hay muchas, este, bastante zonas, pues, lugares que se han afectado y no hay la posibilidad de poder, pues, sembrar este poquito que sembramos nosotros de Chiltoma. Aunque hay el recurso, pero no hay, el recurso le quiero decir que hay la tierra, puede haber el agua, pero no tenemos el dinero para poder comprar nosotros estos materiales. Es un motor que es para traer el agua del río al sistema. El proyecto ha apoyado con algunos sistemas de riego en las zonas de la conquista, aunque no todos han sido, digamos, efectivos, por el mismo efecto de que el agua es un problema serio. La disponibilidad de agua, se bajan los caudales de los ríos, por lo tanto, muchas veces el riego, la época de riego queda a medio palo. En este caso, doña Marta, pues, ha tenido la bendición que tiene una fuente de agua que no se seca en verano y le ha permitido regar. Los rubros que principalmente se cultiva es Chiltoma, tomate, ¿verdad? Esto, básicamente, para esta cantidad, es obvio que no es solo para consumo, sino también hay una generación de ingresos, un elemento importante que le permite a la familia como un autoempleo. Los recursos económicos para muchos productores es la principal limitación, pero han logrado a través de capacitaciones y asistencia técnica de organizaciones no gubernamentales adaptarse al cambio climático y poner en práctica los conocimientos adquiridos, tal y como lo está haciendo doña Marta, a través de la crianza y producción de abejas. Lo que se hace es que hay buenas cosechas, con habiendo abejas, porque lo que pasa es que los frutales botan mucho las flores y no tienen polinización, entonces las abejas hacen ese trabajo de que haya producción de cítrico. Tenemos que empezar a adaptarnos y a fomentar experiencias de producción bastante positivas y exitosas, como son la diversificación de cultivos, lo que es sembrar huertos familiares en nuestros patios. Los productores también tienen que aprovechar sistemas de riego que puedan permitir que sus cosechas realmente produzcan y que produzcan cantidades que les permitan su subsistencia, la nutrición de su propia familia, pero que también sirva para contribuir a la economía de los hogares. A ciencia cierta no se sabe aún si el niño este año 2019 se presentará en Nicaragua de forma débil, neutro o fuerte. Lo cierto hay que estar prevenidos y atentos a los pronósticos. Jimmy Romero, VozTV.